En las seis de la mañana, 23 minutos, vamos a la Secretaría de Salud de Bogotá, y es a Héctor Rojas para contarnos qué está pasando. Hola, Héctor. Alejandra, mire, el Secretario de Salud, Alejandro Gómez, acaba de referirse sobre las nuevas medidas adoptadas para la ciudad de Bogotá, porque continuamos en alerta roja, y dijo precisamente que en el día de ayer, 39 pacientes fueron trasladados desde aquí de la ciudad de Bogotá a ciudades, a UCI, de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. También habló sobre precisamente la desocupación actualmente que tiene Bogotá. ¿Estamos en alerta o no estamos en alerta? ¿Hay un colapso en las UCI? ¿Esto fue lo que respondió? No, no está colapsado, y no está colapsado en el sentido de que entendemos ese término como un sistema hospitalario que ya no puede admitir más pacientes. En el día de ayer ubicamos más de 90 pacientes, pacientes reales, hombres y mujeres que ayer pudieron entrar a unidades de cuidados intensivos a ventilarse. Todos los días nos movemos, todos los días tenemos altas de las unidades de cuidados intensivos, y todos los días hay solicitudes, por supuesto. Estamos en un nivel de congestión, indudablemente. Por eso lo llamamos alerta roja, en toda la ciudad, en toda, pero además en todo el sistema hospitalario. Pero no hemos llegado a nuestro punto de saturación, aun cuando no negamos la congestión que existe. En el mes de diciembre recibió Bogotá 142 pacientes de fuera de Bogotá, en unidades de cuidados intensivos. En el mes de enero llevamos algo menos de 80, 78, 79 que ha recibido Bogotá desde las otras ciudades del país. Eso es lo normal en el sistema. Bogotá, a el día de ayer, había enviado 39 pacientes. Vamos a seguir con eso, por supuesto que sí. El secretario de Salud también manifestó que Bogotá podría enfrentar un tercer pico de la pandemia, más o menos hacia el mes de marzo, aunque esta fecha también puede cambiar. Y esto se debe a que la población en Bogotá no se ha contagiado. Dice que al momento solamente un 30% de los ciudadanos se ha contagiado y que para que alcance un nivel de rebaño, primero que tiene que haber las vacunas. Y segundo, que el 75% más o menos de los ciudadanos ya se hayan infectado. Esto que todavía no pasa. Por eso, a cuidarse es la recomendación que han dado las autoridades. Héctor Rojas, Noticias Caracol.